En la mesa está con nosotros el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Juan José Omeya, y también el primer conferenciante que estamos a la espera de que venga, pero está en camino, Monseñor Ginés Beltrán, que es el presidente de la Fundación Pablo VI. Bien, pues comienza don Juan José dándonos un saludo de apertura. Pues buenos días a todos. Me decía Fernando Fuentes, que es el director de nuestro secretariado de Pastoral Social de la Comisión Episcopal y subdirector de esta casa de la Fundación Pablo VI. Saludo al director que está aquí con nosotros, don Pepe Raga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y me decía que don Fernando Fuentes, que inaugurábamos este salón hoy. Sí. Muy bien. Veo que la Fundación va mejorando, nos pone buenas instalaciones, se está fresquito, se está cómodo, se está bien. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacen por acogernos siempre que damos estos cursos y otros más aquí, en esta casa, siempre al servicio de la Iglesia y también de la sociedad. Muchísimas gracias. Que me alegro muchísimo de la presencia de todos ustedes aquí. Veo algunas autoridades relevantes entre nosotros. No cito a nadie, que todos sois muy importantes. Os saludo a todos. Muchas gracias por acudir en un buen número también. Está consolidándose cada vez más este curso, ¿verdad? Todo tiene su altibajo. Son como las olas del mar. Ahora que vivo junto al mar, voy aprendiendo el lenguaje del mar. Yo sabía el lenguaje del interior cuando era sequía y cuando lluvia, pero ahora tengo que aprender ese otro lenguaje del mar. La brisa, las olas que van y vienen, sube la marea, baja la marea. Así es la vida de la Iglesia, de la sociedad y la vida personal. Y tenemos otro repunte, ¿verdad?, de interés por todos estos temas de este curso de doctrina social de la Iglesia, lo cual me alegra. Me alegra muchísimo porque la doctrina social de la Iglesia forma parte, integrante de la evangelización. Eso lo sabemos perfectamente. Pero siempre vamos a bandazos. O nos vamos mucho a lo social, o nos vamos mucho a la oración. Hay que ir al equilibrio y unir las dos cosas. Buenos días, don Antonio Algora, nuestro antiguo presidente de la Fundación Pablo VI, que ha llegado y humildemente, porque siempre ha sido muy humilde, se pone atrás. Digo que me alegro de la presencia y, sobre todo, felicito también y doy las gracias a todos los ponentes, desde don Julio, el rector de la Universidad de Comillas, que está con nosotros, y veo también a Salvador Pieck, de Barcelona. Tengo que saludar especialmente a los de Barcelona, los de mi diócesis, que además es rector de la gran catedral histórica del mar, que es Santa María del Mar, que acaban de publicar ahora el nuevo libro, la suite de la anterior. Así que, hacemos propaganda. No sé qué tal será. ¿Podemos hacer propaganda? Sí, ¿por qué no? Cómprenlo y nos irá bien también para Cataluña, esos dineritos que seguro que beneficiará a la tierra. Bueno, estos bromas aparte, creo también que están por aquí otros ponentes de conocidos. Muchísimas gracias a todos los ponentes por haber aceptado. Digo que son primeras espadas, todos ellos. Yo me alegro. Don Fernando ha hecho todo ese trabajo de la comisión de la que yo presido, pero que formamos un grupo de seis obispos de la Conferencia Episcopal. Aprobamos ese programa, que nos parece fenomenal, y que lleva por título, y acabo con esto, esa cultura del encuentro, ¿verdad? Yo creo que estamos volviendo a unos momentos históricos muy importantes. El otro día estuve en la fiesta, diríamos, de la inauguración de la diada, por la noche allá en El Borne, en Barcelona, y todo estaba centrado en esa acogida del inmigrante a través de la historia, y sobre todo en Europa. Hemos sido gente que vamos de un sitio para otro, lo hicieron muy bien, y fue un mensaje muy bonito, de acogida a todos, de respeto a todos. Yo creo que estamos en un momento que es muy el mensaje del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, de respeto y de acogida de todos. Personas que vienen de un sitio, que vienen de otro, que vienen con su cultura, con su religión, con sus costumbres. Yo creo que esto nos abre a esto, no digamos ya en el ámbito político y social. Creo que todo lo que hagamos, y nos lo dice el Papa Francisco, por acoger, por converger todos en una misma dirección, en bien de los hermanos, por el bien común, por los más pobres es lo más importante. Lo peor de todo es el sectarismo, es el enfrentamiento, es la confrontación. Tú o no eres de los míos. Eso a mí me parece que es horrible, que eso no es evangélico. Bueno, pues si toda esta reflexión nos va ayudando en ese fomentar esa cultura del encuentro, creo que estamos haciendo una buena labor para la Iglesia, para evangelizar, y sobre todo para la construcción de una sociedad en paz, en libertad y en respeto a todos los ciudadanos. Pues ya con esto, muchas gracias, y damos por inaugurado este curso, que no sé qué número es ya, porque llevamos un momento, 23, casi nada. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Bien, con estas palabras, pues, enlazo para explicar un poco el conjunto del curso, brevemente. Ciertamente estamos en la edición vigésimo tercera, lo cual es una madurez también en cuanto a este modelo o modo de trabajar en la doctrina social de la Iglesia de más actualidad. Lo hacemos en este marco que ha destacado don Juan José, con la inauguración de esta sala, que yo tenía bastante interés en que el primer acto que surgiera aquí fuera un acontecimiento de doctrina social. Es verdad que esta fundación es, en su origen, su identidad está marcada por don Ángel Herrera, su preocupación por el pensamiento y la doctrina social de la Iglesia. Pues creo que hemos dado respuesta a ese interés, ¿verdad? Ya, de hecho, él, cuando en una carta que nos cuenta Monseñor Emilio Benavén, cuando en el año 63 visitó don Ángel Herrera al Papa, entonces él cuenta en esa carta que le había confesado don Ángel, que la preocupación que tenía para la formación, dice así, de sacerdotes sociales, ¿no? Yo creo que este es un objetivo, contribuir a esa formación social de los sacerdotes y del laicado, como vamos a destacar. La actualidad o la temática de este año está centrada en la cuestión política. Ciertamente, cuando hace un año estábamos pensando en qué tema íbamos a seleccionar, a poner como tema de trabajo, no nos imaginábamos que estaríamos viviendo esta situación, ¿verdad?, en nuestro país. Vamos a plantear, en primer lugar, un análisis del momento que vivimos, de las causas que nos conducen a esta situación. Lo haremos fundamentalmente en los ámbitos que tenemos en el curso, en el programa, que es las mesas redondas, ¿no? Una mesa redonda que nos dé una sintomatología de este malestar y de esta preocupación actual. También ayudará el diagnóstico que pueda aportar Narciso Michavila, sociólogo, en la comunicación que dará mañana por la mañana. Luego, no solo el ver la situación, sino también hacer una valoración desde la propia aportación de la doctrina social. Y ahí es imprescindible la ponencia que vamos a tener a continuación, de Julio Martínez. De hecho, cuando la Iglesia, de algún modo, toma posición, o valora, o se implica en cuestiones de análisis político, aunque sea más allá de los partidos, siempre se surcita polémica. Hay complejidad en estos análisis. Recuerdo una anécdota, es decir, sacar a colación, por ejemplo, este verano, en los cursos de la Escorial, una conferencia del secretario de Organización del PSOE que se titulaba Estado, Política y Religión. Pues bien, en esa conferencia ya se afirmaba, hay un catolicismo imperante que parece contaminar la propia esencia de ser español. Es decir, siempre surcita cierta complejidad. El ver la situación nos puede ayudar a plantear una reflexión seria y fundamentada. Ciertamente, hay muchas tertulias, lo estamos viendo todos los días, pero necesitamos una aportación sólida. Yo creo, he visto el conjunto del guión de los ponentes, sobre todo, ya digo, de la primera ponencia que nos va a dar este punto de partida, que además se va a complementar con la aportación de la profesora Teresa Conte mañana. Al final, debemos tener respuestas para esta pregunta. ¿Por qué la Iglesia enseña sobre cuestiones que afectan a la política pública? Los obispos norteamericanos, en noviembre pasado, publicaban un documento donde trabajaban y comentaban estas cuestiones, estas preocupaciones. Y ahí se recalcaba fundamentalmente esta cuestión. La obligación de la Iglesia de participar en la formación del carácter moral de la sociedad es un requisito de nuestra fe. Y siempre la cuestión política ha estado dentro del magisterio social presente. Recuerdo también otro documento del episcopado francés, rehabilitar la política. Es decir, siempre ha habido episcopados que han estado en esta preocupación. Y otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo ayuda la Iglesia a los católicos a tratar las cuestiones políticas y sociales? Esta pregunta va a encontrar respuesta en el lugar que se le reserva al laicado en el marco del curso. Explicitando el contenido teológico que incide en su compromiso político. Aquí está ya con nosotros Salvador Pie, que es el conferenciante, que nos va a exponer en la segunda parte de la mañana esta cuestión. Y luego la parte más propositiva de propuestas de acompañamiento será hacia el final del programa, el miércoles por la mañana, con la conferencia de Gaspar. Pero el curso no solo tiene como objetivo analizar y valorar el posicionamiento de la Iglesia, sino también aportar razones y luz para la propia sociedad. Si se pudiera hablar así, ya está a ser la intervención de Adela Cortina mañana, donde se aportarán pistas, reflexiones en torno a esa participación en la regeneración de la sociedad vía sociedad civil. Finalmente, indicar que la referencia y clave de lectura para todo lo que vamos a ver aquí le hemos tomado de las propuestas que nos hace el Papa Francisco para que caminemos hacia una cultura del encuentro, también en la política. Asimismo, en el marco de esta fundación, Pablo VI viene a cuento la aportación grandiosa del beato Pablo VI, al cual haremos un homenaje, ya lo anuncio, el mes que viene, en los días 14 y 15, en esta sede de la fundación, y que proclamaba que la Iglesia es diálogo. Muchas gracias a todos los que han colaborado en el curso, en la preparación del curso, como ha subrayado don Juan José, a los ponentes, conferenciantes, a las secretarias, a todos los que en la infraestructura están detrás de las cámaras, del sonido, de todos los que llevamos días trabajando en este sentido. También a aquellos que nos ayudan en la colaboración económica, tal es el caso del Banco Popular, que nos ha permitido ofrecer materiales, y también el curso lo vamos a ofrecer gratuitamente por ayuda de Santander Universidades. De esta forma, podemos ofrecer el curso de forma gratuita, y que sea algo que pueda llegar al mayor número posible de asistentes. Indicarles que el curso se está ofreciendo en directo, en streaming, que se ha dado publicidad a lo que hemos podido, y nuestros medios nos han permitido, que esa retransmisión se la agradecemos al Banco Popular, y que todos los materiales que están recogiéndose en esta semana, primero vídeos y audios, y luego papel escrito, los tendrán durante todo el año en la página web del Instituto Social León XIII.